Música Continuamos con nuestro invitado Fidel Lorenzo, presidente del Código. Nos fuimos a la pausa, le decía que el actual esfera policía parece que hace un gran esfuerzo porque sus agentes actúan de la mejor forma. ¿Cuál es su opinión primero sobre ese esfuerzo y qué usted piensa de la lucha contra el crimen? Mire, Napoleón, yo creo que lo hizo Polanco Gómez, lo hizo Castro Castillo, un gran esfuerzo, lo está haciendo Ney Aldrin. Ellos todos son parte de una misma generación y están conscientes del problema de la policía. O sea, ese problema no lo va a resolver un director general de la policía. O sea, nosotros trabajamos por mucho tiempo lo que fue la ley de reforma policial. Eso no se ha aplicado. Se ha dejado por ahí engavetada, no se han hecho los reglamentos, no se ha puesto en funciones. Usted conoce de informes que prepararon organismos locales con el apoyo de organismos internacionales donde muestra al desnudo la realidad de la policía. Nosotros hemos planteado, no es posible, si no se dignifica al ser humano, oye, por más voluntarios que sean y más fuerza y pasión que tengan de servir a la patria y al país, son tentados a diario por la corrupción. Y obviamente son parte de esta sociedad que es corrupta y que vivimos en un país de delincuencia estatal, donde se viola la ley, donde no se cumplen las reglas, donde se violan las normativas en todos los días. Entonces, la policía, por más esfuerzo que haga, no va a llegar al punto si no aplicamos fielmente la ley de reforma policial. El policía tiene que ser dignificado en sus ingresos, su calidad de vida, que le permita tener una familia, que le permita movilidad, que le permita contar con un techo, con educación para sus hijos, que pueda tener alimentación y que cuide su posición. Porque muchos de ellos, de verdad, que se arriesgan, los serios se arriesgan, ponen su vida, su integridad física en riesgo, su familia, por un salario de miseria. Y la justificación que siempre hacen los superiores, oficiales superiores, de que ellos lo hacen por pasión, por vocación, y que se sienten bien. No es verdad. Hay que comenzar con la dignificación del policía para que éste pueda cuidar su puesto, pueda cuidar su posición. A esos policías no les importa que lo voten, si logran, como dicen, una buena mordida, que le garantice, por lo menos, hacer un negocio y vivir de eso. Van a seguir haciendo profilaxis, pero ahora mismo están ingresando gente a la policía que no son depuradas. Entonces, el tigre que está en la calle quiere una licencia para salir a atracar y lo mejor es ingresar a la policía, consigue un arma, le caen un arma, tiene un carnet y sigue haciendo lo que hacía antes, ahora, con una licencia en los bolsillos. Cuando dice que no se cumpla la ley de la policía, también en el área de la Fuerza Armada, hace una vez, cuando estaba el general, el teniente Nelson Frito Párez Pérez, se inició el proceso de demache de generales. Así es. Pero no he visto, y le pregunto, que no hay forma de que el escalafón se mueva si arriba permanece igual. Es que... En la policía, él dice la ley que si usted tiene 10 años siendo general y no ocupa una posición de mando, debe irse del cargo. Así es. Si tiene 60 años o si tiene más de 40 en la Policía Nacional. República Dominicana tiene más generales que Estados Unidos. ¿Cómo hace? Sí. Y compite con México, con Brasil. Y estamos hablando de países que tienen cientos de millones de habitantes. O sea, 300 millones de habitantes de Estados Unidos. Y República Dominicana tiene más generales activos que los Estados Unidos. ¿Cómo se aplica eso? O sea, porque no se aplica la ley, no se cumple la ley. Aquí no deberían haber más de 25 generales en el país. Pero la nueva ley establece cuánto debe haber. Establece claramente la ley. ¿Y por qué no se ha ejecutado, por lo menos eso que está ahí? El Poder Ejecutivo no le interesa. Si le interesara, hace tiempo que hubiesen hecho los reglamentos y estuviesen aplicando la ley. Pero demuéstrame que te interesa, entonces, poniendo en funcionamiento la ley que fue aprobada y comencemos por ahí. Y establece claramente cómo se puede dignificar, cuánto debe ser el salario del policía, qué hay que hacer para reparar los cuarteles, para proveer de habitación digna, que se corresponda con la integridad del ser humano que presta un servicio. Y todo eso está establecido en la ley, pero no se ha reglamentado y no se ha puesto en funcionamiento. O sea, si queremos seguridad ciudadana, tenemos que comenzar a dar pasos tangibles e intencional y proactivos que le pueda demostrar a la población que se está haciendo algo para combatir la criminalidad. No tenemos un plan de seguridad nacional a largo plazo ni a mediano plazo, articulado e integral, que pueda dar resultados tangibles y que se puedan medir el descenso. Aquí todo es por percepción. Hay percepción de que hay mucha delincuencia. Montamos algunos operativos en punto clave de la capital. La seguridad ciudadana no se puede ni controlar ni medir con simples operativos. Dicen unos datos que, por ejemplo, en el hecho de la criminalidad, solamente el 4% corresponde a violencia propia. Después son discusiones, y a usted, como un hombre de la iglesia, que por un parqueo no entramos a tiro. Sí, hace falta incrementar más el proceso de mediación que con un tipo de arbitraje en las comunidades. Y ahí es donde debe trabajar en conjunto procuraduría, policía y el Poder Judicial. ¿Por qué razón? Podemos evitar muchas muertes, podemos evitar muchas discusiones y riñas en los tribunales si se trabaja en la formación de actores clave de la sociedad. Y ahí es donde puede entrar también parte de un acuerdo interinstitucional para la disminución de los niveles de violencia. Las iglesias tienen... Tenemos en el país 18 mil iglesias evangélicas. Imagínese usted, Napoleón, que tenemos... Vamos a decir que tengamos unos 15 mil pastores. Que de esos 15 mil pastores, por lo menos 6 o 8 mil se preparen como mediadores del conflicto. Y la Procuraduría los empodere. Y la policía los asuma. Usted puede estar seguro que los resultados van a ser diferentes en materia de violencia. Pero dice que hay alguien que tiene un conflicto que usted me ocupa mi parqueo, por decirlo así, o me tapa mi marquesina. Yo voy a la fiscalía, que es la institución que debe ser, o voy a la policía, y usted me dice, no, no, resuelva su problema. Claro. Esos muertos son del gobierno. Son de las autoridades, mejor dicho. Son de las autoridades. Porque es que no dan abasto. No tienen presupuesto. Pero los legisladores justifican que no se les dé el presupuesto a la justicia. Por ejemplo, los tres muertos, los dos no mecánicos, eso dicen que tenían años con ese conflicto. Y debió haber ahí una mediación. Y se hubiesen puesto de acuerdo. Pero la Procuraduría no da abasto, pero tampoco se ocupa de preparar un personal auxiliar que aquí en este país hay bastante capital humano que se puede capacitar para hacer este tipo de labor. Lo que pasa es que los que no me dejan dinero yo no les presto atención. Así se mueve el Estado, ¿no? Pero aquí tenemos miles de instituciones de la sociedad civil, fundaciones, clubes, juntas de vecinos, iglesias, que están dispuestos a colaborar. Es solamente voluntad de articular, de entrenar, de capacitar y de conformar equipo. Aquí no se quiere trabajar en eso. Entonces, si no vamos a tener resultados positivos. ¿El problema del dominicano es el dinero solamente? El materialismo está venciendo al ser, al ser humano. Si todo eso se está dando, Napoleón, es porque se está perdiendo la dignidad humana, el respeto a la vida, que yo entienda que soy una creación artesanal de Dios. Dios me hizo único, con dignidad y tengo que valorarme, respetarme, protegerme y como yo lo hago conmigo, lo hago también con usted, porque es un ser humano igual que yo. Cuando se pierde ese valor de la dignidad y de la vida y lo único que vale es el saber o el hacer o el tener, entonces la esperanza de la sociedad se va disminuyendo. Tenemos que trabajar el ser y de hecho hay un ministerio que está trabajando esa parte, el ministro de educación, ¿verdad? Que ha puesto mucho énfasis en cuanto a la importancia del hacer, del saber, pero él dice lo más importante es el ser. Ahora, el ser no se aprende en la escuela, se puede reforzar, el ser se aprende en el hogar, en la familia, pero aquí tampoco se está incentivando ni promoviendo la familia desde el Estado, que es su responsabilidad de acuerdo al artículo 55 de la constitución, eso no se está reforzando ni protegiendo ni se está incentivando, al contrario, se desincentiva cada vez más. Entonces, hay que trabajar en esa dirección porque la iglesia puede ayudar, la escuela puede ayudar, pero la familia es el seno donde se enseñan los principios y los valores que trascienden a las próximas generaciones y que puede llegar a nuestros nietos. Cuando lo escucho, Reverendo, lo veo como fuera, no utilizando un término de pesimismo, pero con dolor porque más que el valor y el ejercicio ético, lo que se impone son otras cosas. el hombre serio para buscar una palabra del dominicano no vale cinco centavos en este país. Así es, o sea, aquí el que vale es el que tiene y el que puede comprar voluntades e influenciar a otros mediante la fuerza, ya sea del poder o de los recursos económicos que posee, que muchas veces vienen de fuentes que ni siquiera se pueden identificar. Se ha perdido el valor del ser humano, de que yo lo valoro a usted, no por lo que representa, que yo valoro al transeúnte que va por la calle porque es un ser humano igual que yo, con dignidad igual que yo. Entonces, me parece que hay que trabajar más esa parte que es el ABC, el fundamento, de principios y valores fundamentales que todos debemos saber y que debemos repetir. Ahora, en una sociedad violenta de buistres que salen a la calle a arrebatar, que no se repeta a nadie, que se vulnera la dignidad de los otros, que ni siquiera se respetan los procesos, entonces, allí no hay mucha esperanza. Uno quisiera ser optimista, pero con la información que uno tiene, lo que uno ha vivido y está mirando, ser optimista es ser irresponsable o hacerse cómplice y callar. Y en este momento no podemos nosotros permanecer indiferentes ni hacernos cómplices con un estado de descomposición. Lo que quisiéramos decir nosotros, señores, hay que poner atención, hay que frenar, hay que parar esto. Tenemos que, estamos a tiempo, pero tenemos que acelerar el paso y un cambio de dirección. Porque si seguimos como vamos, hermanos, los países vecinos nuestros nos van a quedar pequeños en cuanto a esa descomposición social. Mire, Fidel, antes que se vaya, háblame un poco de la Fundación Equidad y Género. Decía que un hombre excelente, pero que no abunda mucho. Sí, nosotros hemos decidido trabajar el tema de la equidad y la justicia social desde seis ejes principales. Número uno, liderazgo de alto impacto. Y cuando hablo de liderazgo de alto impacto, Napoleón, es en un contexto de un currículum autóctono y local del dominicano. ¿Por qué razón? Porque hay muchos patrones y modelos importados de países desarrollados que no contextualizan con nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿cómo que aquí hay tantos líderes preparados y son tan corruptos? Y no tienen integridad y no son transparentes ni les gusta rendir cuenta. En países desarrollados, Europa, Estados Unidos, rendir cuenta, eso es natural y normal. La transparencia también, la integridad y la ética, y eso es parte intrínseco del ser humano porque sabe que la ley se cumple y hay consecuencias. Entonces, nosotros enfocamos el tema del liderazgo desde un contexto autóctono que toque los temas neurálgicos y el déficit que tiene el liderazgo en la República Dominicana. El segundo eje que es el desarrollo humano lo tocamos desde la óptica desde el emprendimiento y la autogestión, eliminando todo tipo de práctica paternalista y clientelista que nos aniquila y que nos somete a una miseria perpetua en la República Dominicana. Trabajamos el tema de la defensoría en derechos humanos y medio ambiente, pero el derecho humano enfocado en la víctima, no en el victimario como lo están haciendo muchos en el país. O el derecho que se le viola, que se le violó, sea víctima o victimario. No, pero como hay tanta gente ya dedicada a atender al victimario, alguien tiene que atender a la víctima. Así es. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos más en esa área. Se lo va a agradecer infinitamente. Trabajamos el tema también de la investigación y la formación sociopolítica y ciudadana. En esos seis ejes se enfoca el trabajo de la Fundación Equidad y Justicia de la cual nos honramos con que usted sea un asesor de ella también. No, ya cuente con eso. Realmente le auguro mucho éxito. Yo creo que realmente la sociedad dominicana requiere de un cambio de visión y que debemos acercarnos más a lo espiritual, a lo humano, a lo simple, a lo sencillo. Así es. Tengo amigos que dicen siempre te veo contento y dicen no, yo aprendí a ser rico con poco y feliz con lo simple. Lo demás sobra de ella. Exactamente. Gracias. Gracias, de verdad. Nos vamos a la pausa y retornamos siempre. ¡Gracias!